Hay un cielo que es mío y él está lejos Las sirenas se fueron con el mar Tu mirada no ve, se acaba el tiempo Y lo amanezco sola, lejos Hay un cielo bestial que no respira Un espacio de adiós entre las manos Un antiguo adicción, el primer beso Yo amanezco sola, sola de vos Lloraré, lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Lloraré, lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Hay un cielo sin lluvias y espejos Los relato a vos sueñan por el sol Los amigos se van, se van lejos Y yo amanezco sola, lejos Hay un cielo de nombres y de rostros Que se parece a un cielo de la infancia Con el resto de la infancia Y yo amanezco sola, sola de vos Lloraré, lloraré hasta quebrar Cantaré, cantaré, cantaré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar Cantaré, cantaré hasta quebrar 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 ¡Cantarás aquí!